Le vamos a dar la bienvenida al actor, productor, modelo mexicano, Eduardo Berastegui. Eduardo, ¿cómo estás? Vanessa, gracias por esta oportunidad y ese espacio que me dan. Pues muy contento y la verdad que esta película ha sido un regalo de Dios. Cuando Marc Burnett, productor de la película, me invita a participar como productor ejecutivo, dándome el doblaje de la película al español y además invitándome a que sea la voz de Jesús, pues fue la verdad un regalo enorme. Primero porque él como productor es un mentor, un gran maestro que yo admiro mucho porque es un inmigrante que llega aquí a este país, como muchos que llegamos a este país tratando de triunfar con una mano adelante y una mano atrás, pero con una maleta llena de sueños. Así él llegó a este país con 200 dólares, trabajando en un hotel de Kiofer, después de Nani cuidando bebés y así poco a poco se convirtió, después de mucho sufrimiento y sacrificio, fue uno de los productores más importantes de la televisión americana, sobre todo cuando demostró con la miniserie de televisión La Biblia, la llevó a convertirla en la miniserie más vista en la historia de este país, donde más de 130 millones vieron esta miniserie de toda La Biblia. Así es que yo ya de entrada lo admiraba, ¿no? Claro. Por todo lo que ha logrado, pero que además me invite a sumarme a este barco contando la historia de amor más bella de todos los tiempos, la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su gloria de resurrección, pues para mí fue, pues es un honor tremendo, ¿no? Yo espero tocar millones de corazones con esta producción y sobre todo que la gente cuando vea la película no solamente se vayan entretenidos, sino se vayan tocados, movidos, inspirados, transformados, dejando que Jesús sea el centro de sus vidas. Así es, Eduardo. Eso es lo más importante, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Eduardo Verastegui es una persona muy talentosa. Qué lindo que estés haciendo esta voz, pero Eduardo también tiene varias organizaciones en las que él ayuda. Yo creo que tu vida ha sido tocada, Eduardo. Hay algo que me llamó mucha atención en tu website que dice From Fame to Faith, de la fama a la fe. Te felicito, Eduardo, pero este cambio fue bastante radical porque pues tu vida era muy diferente. Era una vida llena de gloria, televisión, telenovelas, películas. Ahora tienes a Jesús en el corazón. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso y el llamado que le haces a la gente también para que pues lo busquen? Pues sí, Vanessa, mira, lo que pasa es que durante muchos años, pues buscando ser feliz, yo creo que todo mundo está buscando la felicidad, todo mundo quiere ser feliz. Y yo pensaba que felicidad estaba en lo que la sociedad te dice muchas veces, ¿no? Que si llegas a la cima de la montaña en tu carrera, tienes éxito, fama, paseres, dinero, etcétera, pues te conviertes en alguien en la vida, por lo tanto te conviertes en una persona muy feliz. Y yo tratando de alcanzar esa felicidad, pues trabajé durante muchos años tratando de materializar todos estos sueños que yo tenía, ¿no? De querer ser, querer trabajar en el entretenimiento, obteniendo fama, dinero, placeres, viajes, etcétera. Y después de trabajar durante 10 años sin parar, haciendo televisión, telenovelas, estando involucrado en... Yo empecé cantando en un grupo que se llamaba Cairo hace muchos años. Después de ahí grabé cinco telenovelas. Después grabé un disco como solista, viví en Miami dos años. Después hice una película con Sofía Vergara, mi primera película en inglés. Producí el Porto de Century Fox. Y después de ahí se han ido de trabajar muy duro, por un lado, yo pensaba que lo tenía todo en la vida. Trabajando en Los Ángeles, me iba muy bien. Yo no tengo una de estas historias que de pronto alguien toca a fondo y ahí es cuando Dios le habla, ¿no? Ya sea, no sé, que fue a la cárcel o la pérdida de algún ser querido o historias muy dramáticas donde pasó algo muy fuerte en la vida de la persona. Y gracias a ello de pronto hay un despertar, ¿no? Conozco mucha gente que le ha pasado algo así. Pero en mi vida, en aquel entonces, yo estaba muy tranquilo, con mucho trabajo, una vida sana, una vida familiar. Estaba distraído, obviamente, por las ambiciones desmedidas y el ego y la vanidad y otras cosas que también te matan el alma, ¿no? Pero pues una persona normal yo me consideraba, ¿no? Y estaba muy confundido porque yo decía, bueno, por un lado lo tengo todo, pero por el otro lado no tengo nada. Estoy vacío. Algo me falta y no sé qué es. Entonces, Dios era parte de mi vida, pero no era el centro de mi vida. Es como si tuvieras, no sé, en una mesa pones una botella en la esquinita, ¿no? Pues sí, la botella es parte de la mesa, pero no es el centro de la mesa. Así estaba Dios en mi vida, en un rinconcito por ahí. Y no era porque no quisiera yo que, vamos, mi fe fuera el centro de mi vida, sino porque no conocía mi fe. Y uno no puede amar lo que uno no conoce. Entonces, a mis 28 años fue donde yo comienzo esta búsqueda espiritual de querer buscar algo más profundo en mi vida. Personal y en mi vida profesional. Y ahí he ayudado a una maestra de inglés que no solamente me enseña inglés, sino que cambia mi vida porque ella, a través del método socrático, haciéndome preguntas profundas, inteligentes, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? Cuando te levantas por las mañanas, ¿qué te motiva a levantarte? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? Etcétera. Y muchas de esas preguntas me ayudaron a abrir los ojos y a darme cuenta que yo no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía que asumir como imagen pública. Así es que ahí es donde yo le hago una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que obteniera mi fe, mi familia o mi comunidad platina. Es donde comienzo un nuevo caminar, donde me di cuenta que solo no iba a poder, más bien solo no hago nada más que pecar. Y ahí fue donde pues se pone de rodillas y le pides a Dios no solamente que te perdone, sino que se convierta en el centro de tu vida, que sea Él quien maneje tu vida, que sea Él quien restaure, alivie y sane todo, se tiene que sanar. Y comienza un nuevo caminar donde las cosas se ponen mucho mejor. Definitivamente. Qué linda esa historia. Esa parte me impresionó muchísimo, Eduardo, cuando leí que tú habías ido a perfeccionar tu inglés y ese maestro o maestra fue el que te ayudó y bueno, ahí estaba el propósito de Dios. Te dijo, tienes que mejorar tu inglés, pero el propósito no era ese, sino que agarrar a un guerrero de Dios, a un nuevo hermano en la fe y de verdad qué lindo que Dios te bendiga. Se te felicita muchísimo por todo lo que estás haciendo y pues, por supuesto, ahora en lo que es esto de el hijo de Dios como el artista elegido en español. Mira, como lo acabas de decir, ese es exactamente el propósito que como cineastas tenemos con esta película, que cuando la gente vaya a ver la película, se vayan verdaderamente transformados. En el elenco, bueno, latino, que participó en doblaje de la película del español, nos acompañó a Carlos Ponce, Blanca Soto, Adriana Barraza, Adal Ramones, Terry Melozano y muchos actores más que estuvieron dándole, prestando sus voces a apóstoles y a muchos personajes bíblicos que van a ver en la película este 28 de febrero que se estrena el próximo fin de semana. Y lo bonito es de que se estrena en inglés y al mismo tiempo se estrena en español y eso nunca había sucedido. Normalmente Hollywood espera que tenga la película éxito y más adelante pues ya la meten subtítulos en español o la dobla al español. Pero aquí Mark Burnett quería, él como inmigrante y enamorado de la comunidad latina, quería que, vamos, darle la importancia a la comunidad latina haciendo esta película, haciendo el doblaje en español de esta película y sacándola simultáneamente este 28 de febrero para que el que la quiera ver en español tenga esa opción, ¿no? Estará la película en 3.000 salas, cada copia digital tiene la versión de español y la versión en inglés. Y es que, pues yo quiero aprovechar para invitar a toda la gente a mandar una señal a Hollywood de que, pues la familia tiene ganas, tiene hambre de cosas positivas, de que se produzca más contenido con valores. Con valores, porque, como tú sabes, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la manera de pensar de las personas, sobre todo de los jóvenes. Y tristemente, la mayoría de lo que se produce hoy en día, en mi opinión, está envenenando a nuestra sociedad. Están promoviendo más la oscuridad en lugar de promover la luz. Así es. Entonces yo creo que es importante no esperarnos a tiempos de elecciones para votar por un candidato, sino todos los días podemos votar. Cada vez que consumimos algo, estamos votando de que queremos más producto del que estamos consumiendo. Igual en Hollywood, cada vez que compramos un boleto para ir al cine, estamos votando, estamos diciendo, Hollywood, queremos más de estos proyectos. Entonces es una oportunidad para votar y mandar una señal de que queremos proyectos de luz, proyectos de amor, proyectos que promuevan el amar más, perdonar más, quejarse menos, proyectos que realmente dejen un legado positivo y que promuevan lo que es bueno, bello y verdadero. Y esta es una oportunidad increíble de promover y de apoyar la historia de amor más bella de todos los tiempos, el verbo encarnado. Dios hecho hombre por amor al hombre. Así es. Mejor no lo pudiste decir, Eduardo. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, ahí estaré también dando más información para todos los tuiteros, arroba Everastegui, arroba Everastegui, para donde comunico día a día qué estamos haciendo con la película Zone of God, con la nueva película que también nos tocará promocionar más adelante Little Boy, que sale en agosto, que habla de las obras corporales de la misericordia y de la importancia de la fe. Así es que tenemos varios proyectos este año y todos con la misma esencia de hacer este mundo y hacer un mundo mejor a través del arte. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.